¡Suscríbete! Es peligroso. El arca es inestable. Mira, héroe. Tienes algo mío. Y lo quiero ya. Vamos, dile al titán que abra eso. ¿Abrir qué? ¿Su corazón? Aún quieres hacerte el héroe, ¿no? Me juego mucha pasta en este contrato, amigo. Dile a tu titán que abra la escotilla. O te pegaré un tiro en la cabeza. Piloto en peligro. Sistemas oculares precarios. Incapaz de ver al piloto. ¡Levantadlo! ¿Lo ves ahora? ¡Justo aquí! ¡Aquí! ¿Sí? ¿Lo ves ahora? Funciones comprometidas. Graves daños de impacto. Me da igual lo destrozado que estés. Sé que en el fondo. Ahí dentro. Muy dentro. Sigues operativo. Obedece. O le volaré la cabeza a tu piloto. Aún reconoces los números, ¿no? Voy a contar hasta tres. Tres. Uno. Dos. Tres. ¿Ves? ¿A que no ha sido tan difícil? Ese es el problema de los equipos. Si no ganan juntos, mueren juntos. ¡Vamos! ¡Aquí va a tener! ¡Aquí va a tener! Tres. ¡Aquí va a tener! ¡Venga! ¡Saca el arca de ahí! ¡Se nos acaba el tiempo! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a la campaña de Titanfall 2 Último episodio de la campaña, nos han destrozado a BT como acabáis de ver Me cago en todo Aquí, Coober, yo no puedo continuar la misión, pero tú todavía sí Toma el kit serio, te ayudará a poder sobrevivir Quinta superior Pistola, cuchillito Sobrevive, evade, resiste, escapa Juego a discreción, capitán, ¿has podido amplificar la señal? Tengo algo, pero es muy débil, no puedo confirmarlo Comandante Briggs, recibid un núcleo de datos, la señal es débil Tienes las coordenadas, amplifica la señal, he de contactarlos Comandante Briggs, tengo a Cooper, ha sacado el núcleo de datos de BT, debe detener el kit Ceres Vale, nos está hablando Briggs, pero no podemos comunicarnos con ella, vaya La verdad es que esto va a teledirigido a las balas de este arma En esta misión hay tres cascos A ver si podemos verlos Madre mía Ha estado P, total, esta pistola, vaya Ay mamá Vale Un casco ahí, ¿eh? Un casco ahí, ¿eh? Tenemos una oportunidad de cambiar la situación Y otro allí, ¿estamos viendo a dos? Ah, vale, esto no es un casco, es una luceisita de estas, pero aquello sí es un casco Me mosquean mucho estas luces, podrían haberlas puesto a otros colores, no para mosquear Vale Vale, eh, tirolina Vale No hay ninguno por aquí Vale 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 Vale, ¿eh? Esto está fuera Por aquí Quería echar un ojo ¡No! Quería echar un ojo por la altura, como te lo he dicho Los cascos a veces están en sitios raros Sí Es como una entrada, ¿eh? Vale, pero no No hay subida ni nada Me creo que me dejé otro drag Vale Ok ¿Estás vivo? Vale, me van a tirar un vanguard Un titán Vale, creo que el casco estaba por esta zona ya A ver si lo estoy viendo ahí arriba en todo A ver si puedo pasar y no me... Niquidamente Vale, es que hay unas torretas ahí también, ¿eh? Está aquí arriba, creo, el casco Lo que no sé Vale Lo que pasa es que con estas torretas tocando las malices No voy a poder... Darle bien Tranquilamente Que debería subir... Está ahí arriba Debería poder subir Si no me disparasen Voy a ir a destruir las torretas Y luego miro un poquito Seguramente tenga que subir por estos cables Pero claro Disparándome esta peña Es complicado ¿Puedo subir arriba? A petar las torretas? Vale No Qué pesado, ¿eh? Es que disparándome esas torretas va a estar complicado Bueno, igual por aquí, ¿eh? Si subiese doble salto ahí No Tengo que ir por atrás Pero claro, me están disparando Muy complicado Creo que debería ir por aquí Esto es No No Vale Y por aquí era la salida, otra, ¿no? Sí Vale Esto me gusta Hola EPS 1041 Encantado Ahora ya es BT Hola Bienvenido de nuevo Me alegro de volver a tenerte de una pieza, BT De hecho, son más de 25.000 BT 7274 preparado y listo para el combate Vamos allá Es hora de cumplir nuestra misión Asaltar está la acción de inyección del arma plegadora Están atacando con todo lo que tengo Pero no es suficiente para detener el arma plegadora Necesito que entres en su sala de control Comandante Briggs a todas las unidades Necesito fuego de apoyo para Cooper y BT Cubrid los puestos a lo que cuentes Recibido, afirmativo Cooper, sube a esa colina Te cubriremos, ¡vamos! Vale, estos Minions Nos veo Disparando Cuidado Vale, vamos allá Uy, se los han cargado Vale, vamos allá Tengo Dos frentes abiertos Complicado Vale Vale Estos son Hostia Los veis Muy cansinos Vosotros Los pequeños Ratillas Hostia Asaltando Asalta la instalación de inyección de la nueva plegadora Vale Hostia, que hay más Vale Vale, me va a cargar el arma en breves El núcleo ¿Hay más? ¿Me bajé a uno? No sé si me voy a bajar los dos que había aquí Vale Vale, se están aquí las dos piezas Vale Vale Vale, núcleo Núcleo No you anything Qué Informe de situación ahora. Aquí, Capitán Landeguer de la Rathledge. La Stockton recibió una narada. ¡Está cayendo! Let's go. Bueno. Comandante Fritz, aquí Gates. Del 6-4. ¿Llegamos tarde? No a tiempo, Gates. ¿Cuánta munición os queda en la maldad? Para dar y tomar. Tranquilo, Cooper. Nosotros te cubrimos. Sistemas de apuntado activos. ¿Listos para disparar? Disparando. ¡Cuidado! ¡Fuego! Vale, Scorch. Estás muerto, Scorch. Blanco fijado. Disparando. Bueno, 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 bueno. Mucha gente. Unidades, atacad a titanos TIR. Dispersaos. ¿Sabes cómo escapas de este núcleo? La hecha el Capitán. Núcleo de IA. Había un North Star, creo, por ahí. Bueno, es un Brute. Y un North Star, creo, también. Parece haber uno por el aire. ¡Fuego! Vale, Scorch. Yo diría... Ahí está. North Star, ahí está. Aquí no puedes alcanzarme. Vale Hay otra más, legión Pusa para modo corta distancia Bueno, tampoco estamos a cortas ahora Vale A ver el modo corta distancia Bueno, tampoco, no sé Vale, minions Vale, mira la sangría Atención personal de IMC Aquí el general Marder Los mercenarios han entregado el arca Preparad el arma plegadora Inicializando alimentación preliminar de arma plegadora Activando respondedores de apuntado Fijad el blanco, planeta miliciano armonía Inicializando sistemas de apuntado Armonía Registradas coordenadas 264.588 Hay un casco ahí arriba No, que estos no son malos Hola 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Vale Un titana y enemigo, ¿eh? Bueno, son los jefazos Sloan ¿Quién ha dicho nada de restos? Lo haré gratis Vale, se ha tirado George, muerece Muy bien, estoy lista para más Lo siento, amigo, es hora de más No se va por vida Estoy muy jodido, eh Vale, tengo vida aquí A ver si me ha bajado este brute Vale, tengo un núcleo de IA ¿Dónde está la tipa? Tiene que estar Vale, está ocultado A ver qué haces con esto Nubio, IA desconectado Arma plegadora acercándose a fase 4 Momentum y anillos al 97% No mierda las rapatas Hostia, vámonos Uff Atención Nivel de descarga de retroceso previsto Llegando a niveles letales Que todo el personal abandone la cámara Posibles daños graves No voy a dejar que me destruí Paco, 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 cerca para ejecutar No Vamos Saca el arca de ahí Antes de que se active Rápido Preparación de arma plegadora completa Actuando armas El retroceso de listor Has un recargado Sistemas críticos internos Intentando restaurar sistemas oculares Hemos disparado con todo el arma plegadores Pero si no intentas Sistemas oculares activos Mi análisis es la única La única excepción Atención D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Tienes mucha suerte héroe Necesitará más clientes ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? Mi análisis indica la única opción de lanzamiento 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 Vale, no sé muy bien qué hacer Al inyector Pero no sé Confía en mí He hecho los calculos Eso espero de verdad Vamos hacia allí Suerte a los dos Aquí Briz Cuarto No te preocupes No te dejaré Entendido, piloto Vamos, chavales Ve al punto de extracción No puede estar en el aire No tenemos donde aterrizar ahí abajo Voy a tener que pasar por toda esta mierda Más te vale estar allí a la hora, chicos Vamos, piloto Rastreándote Adelante ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga! ¡Espectacular! ¡Súper! ¡Salta ahora! ¡Venga, visual! ¡Va, adentro! ¡Te dejo! ¡Vamos, piloto! ¡Marque! ¡Sácanos de aquí! ¡Agárrate! F por BT Piloto Cooper Mucha gente te debe la vida Y a BT Barker Pon rumbo a Armonía Llévanos a casa Eso está hecho Novena flota aquí El mando de Armonía Nos alegra teneros de vuelta Bienvenidos La destrucción de Tifón Salvó el planeta Armonía Para la milicia Este planeta es su cuartel general Pero para muchos millones Este es su hogar La comandante Briggs Les dice que entraré en los merodeadores Y me asignarán un Tifán nuevo Cuando los técnicos Borren los restos De mi conexión neural No sé qué sentiré Cuando me asignen Un nuevo Tifán El viejo me gustó bastante Buen trabajo en Tifón Chicos Piloto Jack Cooper Fin de transmisión De Вот El viejo me gustó bastante